Cordial saludo, esta semana estuvimos aquí en la ciudad de Neiva en la gala del deporte colombiano que organiza la ACOR y que sin duda uno de los aspectos centrales pues fue el foro del deporte en donde varios colegas tuvieron la oportunidad de disertar pero particularmente me llamó mucho la atención la charla de César Augusto Londoño honrado con el premio a la vida y trayectoria de ACOR Colombia pero también recibiendo la distinción de IPS América, tercer colombiano que gana esta distinción muy merecida por esa trayectoria pero César con las buenas noches para Oro Noticias Canaltro, ese tema muy importante, el periodismo de mañana, decía Coco que estuvo como moderador que no tanto de mañana sin el hoy, ese presente que realmente pues nos tiene ya casi que abismados por esos saltos tan gigantes que da la tecnología Buenas noches y felicitaciones de verdad primero por esas exaltaciones y segundo por ese panorama muy generoso y muy amplio sobre la realidad del periodismo no de Colombia sino del mundo Pues muchísimas gracias, la verdad es que muy contento de haber estado en esa gala y es así, el periodismo de mañana ya es el de hoy y lo que pensamos hoy ya es historia porque este mundo va a una velocidad vertiginosa imparable, en este momento, en este instante algún invento nuevo está sucediendo entonces esa historia de que yo no cambio, de que yo no quiero cambiar, de que yo soy igual, si no cambiamos morimos, si no proyectamos la vida nos quedaremos en el tren de la retaguardia y hay que estar a tono con el modernismo, con la tecnología, con las redes, con la digitalización y con la manera como se socializa hoy en día a través de la comunicación Y sobre todo que hay que saber llevar lo que se recibe en las redes y saber como se dice separar y usted decía algo muy importante, hoy todavía la sociedad de consumo, esos usuarios de las redes creen mucho en nosotros los periodistas Sí, y yo creo que los periodistas hoy más que informadores somos validadores, porque la información está ahí en la red, en la internet y está proliferando y está suelta y uno cómo hace para creer en cosas que no siempre son ciertas, en la red el 90% de las cosas son falsas o son ficciones o son maquillajes de la realidad Y yo creo que el periodista con conocimiento, con experiencia, con la verdad y con credibilidad se vuelve el validador de esas informaciones El periodismo colombiano, ¿cómo ve esas nuevas generaciones? ¿Cómo ve esos muchachos que están apareciendo hoy? Y sobre todo en el periodismo deportivo, que la gente como que busca llegar justamente por esta rama del deporte Sí, yo creo que es muy importante lo que viene, primero porque nosotros no nos formamos en la academia porque o no había academia o no teníamos los recursos para estudiar comunicación social y hoy los periodistas se forman en la academia y la formación es fundamental tenemos todavía una pequeña deficiencia y es que el periodista joven que estudia 5 años para volverse comunicador carece de experiencia y ese es un reto y es un propósito para quienes estamos y nos gusta la educación de acercar al periodista joven desde temprano, desde que comienza, a la experiencia, a los medios y que cuando salgan de graduados, con todo el conocimiento, con la brillantez que puede tener hoy la juventud con la vivacidad que tiene la gente joven, puedan desarrollar un buen periodismo y ese mensaje a los que ya pasan de 30 a 40 años que dicen, hombre, ¿será que no me quedo? porque me atropella la tecnología, pero todos tenemos que actualizarnos No, y la tecnología no es tan compleja, además es cuestión de voluntad y de convencimiento, de creer si uno va en el tercer vagón, tiene que irse al segundo vagón, y después al primero y después a la locomotora porque si no lo deja el tren ¿Cuántos años de periodismo, César, en esta exaltación que le hizo la Cor Colombia y que le hace la IPS América? Uy, 43, 44 años de periodismo ya, bastante Mucho, mucho, y muchos eventos, usted estuvo precisamente ahora en Catar la IPS, pues igualmente el comité ejecutivo de nosotros, pues se hizo una exaltación a los periodistas con muchos más mundiales, y usted estuvo representando a Colombia No, eso fue una maravilla, fue un evento muy bonito, nos entregó el premio Ronaldo y fue un evento muy bonito, muy sentido, con mucho aprecio, lo hicieron ustedes y lo hizo la FIFA Fue realmente un evento maravilloso, no, pues yo llevo 11 mundiales, llevo 9 Juegos Olímpicos 8 tours de Francia, 8 vueltas a España, 4 giros de Italia, no sé cuántas copas América La ventaja de esta profesión es que a uno le permite abordar trabajando lo que a uno le gusta Es decir, ser feliz disfrutando en lo que uno quiere Y todos los días tenemos que aprender Ah, eso sí, si uno no aprende todos los días, yo soy un eterno conocedor de nada y eterno estudiante de todo, porque si uno no estudia y si uno no está pendiente de lo que sucede en el mundo morimos, y hoy en el mundo hay mil cosas para aprender, y uno tiene la información a mano no como antes, donde tocaba hacer una llamada a no sé dónde, que costaba mucho dinero que no sabía si le iban a contestar o no, que había que pasar por la operadora de Telecom Hoy abres el celular y ahí está el mundo entero Muchas gracias a César, bueno, los vamos a dejar con esta magnífica conferencia para todos ustedes y sin duda, sobre todo porque como decían, es una conferencia de corte internacional Muchas gracias César Muchas gracias a ustedes y muy feliz aquí en este evento Bueno, César Augusto Londoño, exaltado con el premio Día y Obra de trayectoria de Acord Colombia y también con el premio Abelardo Raidi de la IPS América Y lo dejamos con los apartes más interesantes de lo que fue esta exposición en la ciudad de Neiva Hoy vamos a hablar un poco del periodismo del mañana ¿Cómo ha cambiado el periodismo? ¿Cómo cambiará el periodismo en los próximos años? Estamos en una época de vértigo, donde el tiempo pasa rápido No olviden que el trabajo del periodista, como decía Kapuscinski, no consiste en pisar la cucaracha sino en prender la luz para que la gente vea por dónde caminar sin matar los animalejos que son molestos Primero que todo, para saber a dónde vamos Tenemos que tener muy claro de dónde venimos Y quiero hacer un comparativo y utilizar el campeonato del mundo como una referencia para saber cómo hemos evolucionado y hacia dónde vamos Yo diría que el periodismo es como un carro Un carro que transporta una información, que va por una vía, que tiene un conductor y que debe llegar a un destino El campeonato del mundo nació en 1930 Y aquel gol que hizo Pelé en la final de 1958 podría relacionarse como el mismo gol que hizo Di María en la final de Qatar con Argentina en el año 2022 Han pasado 64 años y sigue siendo el mismo gol Pero el carro es completamente distinto La carretera es distinta y quienes manejaron el carro también son diferentes Podríamos decir que ese gol de Pelé fue hecho en un Ford 52 para que vamos entendiendo un poco hacia dónde vamos Y el gol de Di María fue hecho en un Ferrari Esa es más o menos la comparación Y es más o menos la progresión de lo que ha pasado en el periodismo y en la vida Puede ser un Ferrari, un Tesla Antes las carreteras eran malas, hoy son autopistas La diferencia fundamental es la velocidad y el medio Pero el conductor, ustedes, los periodistas, los que quieren serlo Nosotros, los que tenemos la responsabilidad de transmitir la información Somos exactamente los mismos ¿Cómo ha cambiado el periodismo de esa época ahora? Voy a tomar como referencia la televisión Que es la que nos da un poco la evolución De lo que hemos tenido en estos sesenta y tantos años En este tiempo donde ha pasado más de medio siglo En 1970, en esa selección de Brasil que algunos vieron y disfrutaron Se transmitió por primera vez el mundial a color Y en el 70 se utilizó por primera vez la cámara lenta Ahí comenzó lo que son las transmisiones en la televisión de hoy En el 78 ya el satélite se utilizó para todo el mundo Porque muchas veces la tecnología aparece Pero no todos pueden disfrutar de ella Empieza como una semilla y poco a poco se va extendiendo Y se va difundiendo En el año 90, en el campeonato mundial de Italia Que fue cuando regresa a Colombia a participar en un mundial Por primera vez se hace producción en computadores Ya la tecnología juega un papel trascendental Y aparecen los efectos especiales En el 94 se digitaliza Y por primera vez aparece el teléfono celular Con el celular todo empieza a tener un cambio diferente hacia adelante Pero en el 94 no había celulares Yo recuerdo que en ese campeonato del mundo Yo fui el único periodista de América del Sur Que llevó un computador al mundial de Estados Unidos Me metí con Compaq Que en ese momento tenía computadores portátiles El computador pesaba 5 kilos Y lo llevé Y habíamos 5 o 6 periodistas en el mundo que teníamos computador Que utilizábamos correo electrónico Pero resulta que nadie utilizaba computador Y nadie tenía correo electrónico Entonces me lo llevé a pasear Porque no había quien pasarle la información Era un computador con pantalla negra Y teclas y letras verdes Y no había quien mandarle un mail Si yo escribía para un periódico El periódico no tenía como recibirme la información Eso fue en 1994 Ahí transmitimos por primera vez con celulares Y el celular tenía una señal Que curiosamente en ese momento podía incluso ser mejor que hoy A pesar de que la tecnología avanzaba Pero como había pocos celulares Todas las antenas concentraban la señal y su potencia En los pocos celulares que existían En el 2002 en Corea y Japón Aparece la televisión en HD En High Definition Yo recuerdo que Sony tenía un stand Y cuando yo veo la televisión en alta imagen En High Definition yo decía No puedo creer Era casi que mejor ver el partido en televisión pegado a la pantalla Que verlo en la cancha Se veía perfecto Se identificaban los números La marca de los guayos Era una cosa realmente asombrosa Año 2002 Corea y Japón En el 2010 en Sudáfrica Aparecen las redes sociales El Smart TV La televisión en 3D En ese mundial de Sudáfrica Había un teatro Donde a uno le presentaban los partidos En tres dimensiones Eso era una cosa absolutamente extraordinaria para el momento Y aparecieron las redes sociales Uno cuando proyecta la vida Tiene que entender que la tecnología Cada vez va a dominar más el mundo Cuando salieron los mails Y las plataformas Que suministraban correos Yo dije Hombre, esto aquí es la locura Esto hay que tenerlo Y todos mis correos En todas las plataformas son lo mismo Cesaralo Lo mismo en las redes sociales Cuando aparecen las redes sociales Todas las redes que aparecieron en ese momento En el año 2010 Las abordé con el mismo nombre Cesaralo Hoy en día Es muy difícil Que uno tenga un dominio Como lo quiere tener Si yo quisiera hoy Abrir un dominio En una red nueva Si no soy el primero A los ocho días ya Cesaralo está ocupado Y es prácticamente imposible Pero tuve la fortuna Y yo diría que un poco la visión De poderme montar en los mails Todos los mails míos son Cesaralo Arroba Tata Cesaralo Arroba Tata Y la red es igual Instagram Facebook Twitter TikTok Quai Todas Twitch Absolutamente todas En el 2014 Mundial de Brasil Donde Colombia hizo una gran actuación Con Peckerman Aparece la televisión en 4K Y la televisión en los teléfonos celulares Ese mundial de Brasil Se grabó todo en 4K Pero no se podía difundir en 4K Porque nadie tenía televisores en 4K Y aparece la televisión en los celulares Pasaba lo mismo Teníamos 3G No había tecnología 4G Y era difícil ver los partidos en celulares Pero ya la tecnología existía Y ya se podía ver En el 2018 Aparece la ultra televisión Se pasó Todo el campeonato del mundo en 4K Hoy es poca la gente Que ve televisión en 4K Y se grabó El campeonato mundial de Rusia En 8K Una tecnología Absolutamente superior Y apareció la super cámara lenta Y lentes poderosísimos Que agarraban En slow motion De altísima calidad Hasta el más mínimo detalle Y en el reciente mundial de Qatar En el 2022 Ya se transmitió todo En 8K Por supuesto nadie en el mundo Tenía televisores 8K Que pudieran captar La señal Eso seguramente Que lo vamos a ver En el 2026 Pero quedó ahí la grabación En 8K Y en sonido 5.1 Que es la tecnología Más avanzada Y en el 24 casos De altísimati Y en el 2026 Y en el 2026 En el 2026